Esto es Compar Game ¿Qué pasa compars? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un sorteo El caso de Compar es que este sorteo no lo organizo yo, lo organiza Sarpin y como veis son un sorteo de 10 cuentas premium de Minecraft Quiero aclarar de que obviamente hay muchas páginas y también hay personas que venden cuentas premium por muy poco dinero Es decir, por quizás 5 dólares tienes una cuenta premium de Minecraft Y Sarpin, que es el que organiza este sorteo, pues ha comprado 10 cuentas, ¿vale? Le ha resultado mucho más baratito que comprarse una demoja directamente que cuesta 20 dólares y las ha sorteado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los requisitos y demás? En la descripción del vídeo vais a tener un enlace que os llevará a esta página en la que estoy yo Pero antes de meteros, compars, tengo que avisaros de que tenéis que suscribiros a mi canal Activar la campanita y también hacerlo en los otros youtubers que están haciendo este sorteo junto conmigo y con Sarpin, ¿de acuerdo? Una vez habéis activado la campanita y le habéis dado al botón de suscribirse Nos tenéis que mandar una captura, si queréis me la podéis mandar a mí mismo, ¿vale? Una captura en la que se muestre cómo habéis activado la campanita y ya estáis suscritos al canal, ¿de acuerdo? El sorteo termina en una semanita y los 10 ganadores se van a avisar en Twitter Bueno, se van a poner en Twitter, ¿vale? Así que de verdad, compars, os deseo muchísima suerte ¿Y qué hay que hacer en esta página en la que tenéis en la descripción del vídeo? Puede ser muy sencillo, simplemente os vais donde pone, que pongáis vuestra dirección de correo electrónico, ¿de acuerdo? En mi caso voy a poner el mío, compargame, arroba, gmail, punto com, ¿de acuerdo? Quiero aclarar de que yo vaya a participar, no quiere decir que yo me lo vaya a quedar, ¿vale? Que si me tocara a mí por alguna razón, pues se la daría algún compar, ¿vale? Vale, quiero aclarar eso Así que una vez habéis puesto vuestro correo electrónico, le dais donde pone entrar, ¿vale? Y directamente os aparecerán aquí los 5 canales de YouTube que estamos haciendo este sorteo Que bueno, lo organiza Sharpin, ¿de acuerdo? Pero el resto también participamos, ¿vale? Y pues eso, os suscribís a los 5 canales y también nos seguís en los Twitters que tenemos cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? También le podéis dar retweet al tweet que estará en este enlace, ¿de acuerdo? Y sobre todo también si compartís con vuestros amigos, pues ganaréis unos puntos Como veis, cada acción, pues tiene 5 puntos de recompensa Cuantos más puntos hagáis, más probabilidad tendréis de poder ganar esta cuenta premium Como veis, aquí pone que son para 10 ganadores La fecha final termina el día 23, ¿de acuerdo? Y pues eso, son 7 días, por tanto es una semanita Y básicamente pues aquí están para ver las reglas Pero bueno, simplemente completáis estas acciones, ¿de acuerdo? Y ya estaréis participando en lo que sería este sorteo Os recuerdo, compas, estar suscritos de acuerdo de activar la campanita Que una vez la activáis, nos mandáis una captura Imagino que será que si el ganador ha completado todas estas acciones Y vamos a elegirle a él, pero no ha mandado quizás lo de la campanita Pues quizás no llegue a ganar la cuenta premium de Minecraft, ¿vale? Es muy importante que hagáis todas las acciones, ¿de acuerdo? Si no tenéis Twitter, compas, pues porque quizás vuestros padres nos dejan O lo que sea, pues bueno, simplemente os suscribís, ¿de acuerdo? A los canales de YouTube Y tened mucha suerte, ¿de acuerdo? Porque obviamente habrá gente que tenga Twitter Y tenga más probabilidades de ganar este sorteo, ¿de acuerdo? Así que nada más, compas Esto es simplemente un vídeo pues para avisaros de que se ha organizado este sorteo, ¿de acuerdo? Y darle muchas gracias a Sharping por haberme dejado participar Y que os pueda traer esto a vosotros, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Dejad un compas, like y un comentario que os agradece un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos, feliz diversión y hasta pronto, compas Adiós, nos vemos Adiós, nos vemos en el próximo vídeo